¿Qué es la globalización y el ciberespacio? La seguridad del Estado y los derechos ciudadanos que nos permitirá reflexionar si estos dos temas, si la seguridad del Estado versus los derechos ciudadanos son temas antagónicos o más bien se complementan bajo una visión de que el Estado es el garante de los derechos de los ciudadanos en la red. No creo que Internet sea el bien absoluto. Hay un montón de basura en la red y obviamente poderes ocultos empiezan a controlar la red. Pero tengo que decir que Internet ha permitido que cada uno de nosotros pueda proporcionar informaciones y sobre todo ha liberado la política del chantaje del dinero. Desafortunadamente también muchos editores televisivos y muchos periodistas, o sería mejor llamarlos sicarios de la correcta información, han sido comprados por poderes ocultos. Se han convertido en la principal arma de las oligarquias sin escrúpulos. Hay criminales que para asesinar a alguien buscan un sicario. Pero hay también criminales que para lograr un objetivo parecido, destruir un proceso político justo o dejar creer que las víctimas en realidad sean los culpables, invierten en los medios. Hemos tenido, como siempre, momentos de luz, momentos de sombra, pero me parece que el avance de nuestra América ha sido contundente. En lo específico, en el campo de la comunicación, que es lo que nos atañe en esta mañana, la verdad que para la humanidad toda, la transformación que se ha dado en el campo de la comunicación, de la mano fundamentalmente de los desarrollos tecnológicos, ha sido sorprendente. Yo creo que lo que va más rápido en la sociedad humana actual es justamente esto, la comunicación. Los sistemas satelitales, las redes de fibra óptica que se están desplegando con una celeridad asombrosa en el mundo. Hoy hay más teléfonos celulares que ya no son teléfonos, sí son celulares, pero ya no son teléfonos, son mucho más cosas que habitantes en el planeta. Y la generación y circulación de esa comunicación lo ha cambiado todo en estos años. La Internet es la mayor amenaza a la civilización humana, y todavía lo creo, todavía eso es correcto, porque la Internet se ha filtrado en toda sociedad y sus construcciones básicas. con las agencias de seguridad de Estados Unidos y los otros países de habla inglesa. Ahora, toda la comunicación fuera del Reino Unido y casi toda comunicación que pasa por los Estados Unidos, las embajadas y los sistemas computarizados, los bancos, las presidencias, todo. Pero su capacidad de interceptar y controlar es solamente conmensurable a la capacidad de entender. Y cuando la gente está interactuando a una velocidad más y más rápida, aun si la interceptan, aun si interceptan ese material, ¿Cómo promueves la capacidad de entender y desplegar limitaciones y controles? Y hasta ahora, la capacidad de implementar limitaciones y controles no es tan sofisticada, pero está creciendo en su sofisticación. Y conforme la Internet y su comunicación se vuelve una meta fija, fija en su forma de hacer las cosas, la capacidad del occidente anglosajón de entender y desarrollar sistemas para controlarla, se vuelve más sofisticada. Segundo encuentro latinoamericano progresista ELAP Ecuador 2015 Democracias en revolución por la soberanía y la justicia social.